Saludos, saludos, muy buenas noches señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Hoy miércoles 2 de septiembre del año 2020. Invitado estrella de la noche Héctor Luna, Héctor Luna nos acompaña esta noche en Béisbol Caliente RD. Gracias a todos por su apoyo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Béisbol Caliente RD en YouTube. Recuerden suscribirse también en nuestra cuenta de Instagram Béisbol Caliente RD. Recuerden también suscribirse a MLB Deportes 1 en Instagram MLB Deporte en YouTube de nuestro hermano Eduard Ventura. Saludos hermano Eduard, saludos y bendiciones, gracias por todo su apoyo. Invitado de la noche de hoy Héctor Luna, el licenciado Eury Rosario nos acompaña desde San Cristóbal, Juan Luis Rosario desde San Cristóbal, Miguel Tejada desde New York, Adaly Rosario, Estefany Rosario, Pedro Rosario Padre, Hilda Rosario, Jeyra, Jeyra Rosario, Jeyra Rosario, bendiciones para todos. Gracias por el apoyo. Aquí tenemos nuestro invitado de la noche, Héctor Luna. Buenas noches hermano, buenas noches, ¿cómo estás Rosario? Dándole gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de compartir un momento agradable contigo, bendiciones. Amén, amén, igual, igual, bendiciones para ti. ¿Cómo está la familia? También, también es la tuya. Estamos bien, gracias a Dios. Viviendo de pendejo. Saludos y bendiciones a cada uno de las personas que nos acompañan esta noche. Esto es Baseball Caliente RD, un servidor Pedro Rosario, invitado estrella, nuestro hermano Héctor Luna. Cuéntanos, hermano, ¿cómo es el día a día de Héctor Luna ahora, en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo con esta pandemia? El día a día mío es correr para arriba y para abajo, jodiendo ahí en la tienda, ayudándole a la mujer. Y ya, y para después, cojo fin de semana para Montecristi, que allá tengo los animales, a chequearlos y cosas así. Y así me pasó la semana de aquí, de la capital de Montecristi. Eso está bien. ¿Y cómo está todo por allá, Montecristi, tu tierra natal? Está bien, está bien. Gracias a Dios, está muy bien. Cuéntale a todos los seguidores tuyos y a todos nuestros amigos que están conectados, ¿qué es de la vida de tu hermano? Omar. Sí, Omar. Omar, ahora mismo está amparado, pero él está trabajando con la organización de Tampa, LL Heating Coast, ahí. Intrutor de bateo, pues si no, saben así. Él está ahí y ahora mismo está amparado. Veo que está, hace muchas reuniones ahí por Zoom. Tu hermano Pedro Liriano está ahí, te envía saludos. Saludos, saludos a Pedro. Ese es mi hermano, sí. Cuéntanos, Héctor, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Hace algún tipo de ejercicio para mantenerte? Sí, por la mañana. Camino y corro por la mañana, todos los días, menos los domingos, me levanto a las 5, 5 y 50, porque ya iba a correr y a caminar. En tu humilde opinión, ¿considera Héctor Luna buena idea jugar béisbol invernal este año en la República Dominicana? ¿Cómo está? Bueno, si juegan, será sin fanáticos, porque como está la pandemia, no creo que es buena idea jugar, pero si juegan, tienen que ser sin fanáticos. Como está jugando en Estados Unidos, sabe, así se pudiera jugar. ¿Y considera tú que el fanático dominicano soportaría? Ahí está el problema, que ellos no van a soportar. No creo que el dominicano sea como el de Estados Unidos, que puede soportar eso, pero vamos a ver, ellos tienen que adaptarse a la regla. Imagínate, como uno se adapta jugando pelota a la regla, tienen ellos también. Que lo vean por televisión, se ve más fácil, mejor todavía. Repiten la jugada. Sí, yo creo que ahí en ese estadio de ustedes, de las águilas, aunque sea por los plátanos, van a caer los muchachos. Ah, no, pues seguro, se caraba por ahí por los plátanos, allí. A ver el juego. A menos que los guayas que están ahí atrás, no, no, no. Y no creo que de chabatos, o sea que hay gente. Por ahí está tu hermano Contanza también saludándote. Ah, vi que cumpleaños en estos días. Felicidades, Contanza. 45 cumples. Felicidades a ese hermano, buen amigo. Ese sí, ese es de los buenos, ese. Yo creo que cumple 45, son, porque ahí me llevo el baile. Ya, eso es el problema de ustedes. Te mando a decir que muchas gracias. Ah, siempre, siempre. Héctor, los otros días invité a una entrevista a mi compadre Julián Tavares, y le hice la pregunta, y te la voy a repetir a ti. ¿Considera, Héctor Luna, que el número de Julián Tavares debería ser retirado por las águilas ibaeñas? Sí, debe ser. Porque lo que hacía Julián para pichar aquí, no lo aceptó pelotero, ¿sabes? Venir de Estados Unidos, tirarle, y de una vez hice, eso, eso increíble. Por el amor que le tenía a las águilas ibaeñas. Yo creo que él debe retirarle el número, así mismo como a Fernando Hernández, el cuchillo. Yo creo que también debe retirarlo. ¿Merece Julián Tavares una estatua de esas tan bonitas que él dice, que están por ahí en el monumento? También, deben ponerlo ahí también. En casi toda parte de Santiago deben poner a Julián Tavares, porque Julián Tavares fue uno de los piches que se echaba ese equipo arriba. Y cuando nosotros teníamos situaciones apretadas, que había que jugar, ganar un juego, él era el primero que pedía la bola para tirar. Si tuviera Toluna la oportunidad de manillar un equipo en la República Dominicana, ¿cuál sería y por qué? Mira, si hubiera la oportunidad de manillar, yo manillaría a cualquiera, ¿sabes? Pero me gustaría manillar las águilas, que fue el equipo que yo jugué. Pero si me dieran la oportunidad en el otro equipo, no dijera que no, ¿me entiendes? Pero principalmente las águilas. ¿Podrías mencionar un color que te gustaría amarillar? No, yo no tengo color. Mira, que yo cuando carajito era liceísta. Llegar las águilas fue que cambié. Pero yo, hasta antes de llegar las águilas, yo era liceísta, mi pulmín. Mira, es increíble que la mayoría de peloteros de tu tiempo, si lo contamos casi todo, eran fanáticos del liceí en su juventud. Sí, la mayoría eran fanáticos del liceí, la mayoría. Pero después que yo comencé a jugar con las águilas, ahí cambió todo. La pasión, cómo se jugaba ahí, el respeto a la chaqueta, eso me cambió todo. A veces, ahora yo todavía me retiré y sigo siendo mil por mil aguiluchos. Tú te retiraste todavía pudiendo jugar béisbol, porque si vemos Manny Ramírez, Julio Franco, Bartolo Colón, esas personas jugaron a un nivel ya mayor que tú. Sí, pero a ellos yo les respeto su opinión de jugar. Pero yo nada más quería jugar hasta los 38 años. Me retiré a los 37, pero yo tuve una lesión, perdí un año, y yo dije, no, no voy a coger lucha, ¿no? Porque después que tú eres ya veterano, jugué casi toda mi vida regular, antes de que me pusieran a jugar regular en las águilas, para allá a banquear, cogí un turno, tú no vas a hacer el mismo trabajo, ¿entiendes? Entonces, para eso, mejor decidí enganchar los ganchos, como uno dice, y los guantes. Saludo, saludo Michael Martínez, cariñosamente pelusa, saludo hermano. José, José, ese de lo bueno, José de lo bueno. Ese hay que admirarlo, yo siempre lo admiro a él, porque fue un muchacho fajador, y mírate a dónde llegó. Y todavía le queda, porque todavía puede seguir jugando. El nombre de José, eso es cosa entre ustedes, porque yo lo conozco como Michael Martínez. Pero nosotros, sí. Ok, ahí él se está riendo. Sí, porque él sabe. Ese es de los míos personales. El policía, dice Contanza, tremendo muchacho, tremendo amigo. Sí, tremendo, tremendo compañero, tremendo amigo. Nosotros tenemos una bonita amistad, digo, tenemos todavía. Él y yo, cuando jugábamos en los Phillies. Y antes de ahí, cuando jugábamos en contra, tienen una bonita amistad. En tu paso por las Águilas y Baña, ¿cuál era el compañero con el que tú te llevabas mejor en el equipo? Yo me llevaba con todo. Te pregunté por uno. Imagínate, es que la mayoría yo me llevaba con todo, casi bien todo, con todo. Ahí está Julián, el difunto Lima, Tejada, Polonia, Benicato, lo que es mi compadre. Entonces, si te rompo mental, todo yo rompo. Dio ni César. Sabe que Dio ni César y el Gatico Martínez fue de los que más me daban consejos en las Águilas. Ellos me daban muchos consejos. Tú sabes que siempre en los equipos y donde quiera que tú vas, siempre hay alguien como que a uno le cae mal. A veces uno no encuentra ni la razón ni el motivo. ¿Te pasó eso a ti en el béisbol? A mí nadie me caía mal porque yo... No, no, no. Tú le caías mal a alguien que tú te dieras cuenta. A muchos, sí, claro. Mi cara era entera. A pila de gente le caía mal. Pila, pila de gente le caía mal. No sé por qué, pero imagínate. ¿Qué iban a hacer con eso? Eso son cosas que yo no podía controlar. Entonces, las cosas que yo no podía controlar en el béisbol, yo no le paraba a eso. Correcto. En tu carrera, ¿el manager que mejor te trató? Hubo mucho. Hubo mucho aquí, Félix Fermín. Grande Liga, Tony La Rusa. Sin número de manager en Japón. También me tratan bastante bien, ¿sabes? Hubo mucho manager que yo jugué. Que me tratan bien, aunque hubo también que yo no le caía bien como tú dijiste. Pero tenían que ponerme a jugar de vulgado. Y eso ellos tenían que tragar y serlo. También se da el caso que hay manager que a uno no le cae bien. A Julián le hice la pregunta y él no la quiso contestar. El triple A, el triple A, San Luis me bajó por 10 días, porque en el 2005 se lesionó el cerrador y a mí me bajaron por 10 días. Ellos no me querían mandar, ellos me querían dejar ahí los 10 días practicando. Yo les dije que no, porque me mandaron para yo seguir jugando. Entonces, como la triple A estaba cerca ahí, cuando me mandan para allá, el primer día yo no sé que la cadena había que quitársela. Yo no sé la regla de triple A porque yo no jugué a triple A. Cuando gol, salí con la cadena. El manager me enfrenta. Yo le digo que yo no sabía. Ni ninguno de los compañeros míos me vieron. Pero la me quitaba y me la quito. Au, después de eso. Comenzó el reporte que yo... Que yo nada más paraba un mueble, acotado, que yo no quería trabajar. Tuvo que bajar el gerente de Grandes Ligas. Llegó de su empresa. Y ver todo lo que yo estaba haciendo. Y después del juego, me llamó para la oficina junto con el manager. Y me dijo, recoja que tú te vas de aquí. Porque si te dejo aquí, te van a dejar aquí el año entero. De verdad, así mismo le dijo. Y lo votó después también. Lo votaron a los días. Entonces, ¿eso te valió a ti para que te llevaran a Grandes Ligas? Sí. Porque si era por ahí, yo no volvía. Con los reportes que estaba mandando para arriba. Entonces, ya arriba me conocía. Como era yo. Entonces, el gerente decidió llegar de sorpresa. Y ese día me subió ahí mismo. Me dijo que fuera. ¿El recuerdo más bonito que tiene Héctor Luna jugando con la Seguilas Ibaeña? El recuerdo más bonito. El Sambari. Todos los campeonatos que nosotros ganamos. Pero uno de los campeonatos más que me motivó fue la vez que nosotros le ganamos el I6 Santiago. Que es Mendy López. Fue que la sacan. En el octavo. Eso fue un... Fue muy bonito eso. Ese campeonato. Lo celebraron con el alma. O sea, yo casi no celebré. Porque cada vez que nosotros ganamos un campeonato, yo tenía una fiebre que ni podía ir al play. Y tenía que ganar a celebrar un ching ahí para la casa. Para acordarlo. Pero siempre te pasaba eso. Los cuatro que gané. Siempre tenía la cosa que estaba con un virus. ¿No te daba deseo de celebrar? No. Imagínate. Ni nunca me subió a una patana tampoco. ¿Y ese monumento de Santiago que se pone? Imagínate. Todo el mundo. Para pasar, sí, celebraba mucho. Celebraba. Pero para finales, no. Ganar el campeonato, no. Ni uno. Nada más celebraba en el club. ¿Hubo algo que te molestó en la organización de las águilas durante tu carrera? No. A mí no. Es que yo... Por ejemplo, el fanático, estoy equivocado conmigo. Que tiene la visión que yo era malcriado. Y que me conoce a mí de fondo, sabe. Que yo nunca he sido malcriado. Con nadie. Ahora, yo si tengo la razón, hay que matarme. Tú tienes una gran virtud. Que eres bien humilde y cuando eres amigo siempre lo demuestras. Ah, no. Sí, soy amigo de una persona. Sí, soy amigo. No ando de que yo, por detrás. No, 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 no. Yo soy amigo de usted. Al igual que Julián Tavares, Miguel Tejada, Berni Castro, José Lima, todos esos muchachos. Esto Luna se entregó a la causa de las águilas cibaeñas también. Sí. Sabes, yo jugué más que yo. Porque yo no jugué tanto en las águilas. Yo vine a jugar, yo jugué siete años, creo, regular. Yo no fui que dure. Yo los números que puse fue siete años con ellos. No fue. Porque a los primeros yo no jugaba. En la saga había un equipo que para jugar ahí, tú no vas a tico. No era fácil. Y me llevaban a la romana. Y a la romana me decía, está abajo. ¿Y cómo me voy para atrás? Ahora los muchachos vienen. Bueno, yo, que yo les decía antes de retirarme. Oye, pero que yo veía que estaban peleando. Pues me dijo, mi hermano, pero yo, Encarnación, Willy Moe, Willy Tavera. A ver, ellos te esperaban, nosotros esperábamos pila para jugar aquí. Y nos llevaban de viaje. Y allá nos decían que estaban abajo. Y ustedes aquí vienen y de una vez nos meten a jugar. Aunque sea un juego, pero juegan. A nosotros ni uno ni empezando. Si era, era correr. Wow. Nada más. Descríbeme, ¿qué se siente jugar al lado de Manny Ramírez? ¿Y qué aprendiste de él? Con él aprendimos bastante. Porque Saga estaba en Cleveland. Y siempre en Cleveland cogía paligas menores. Y en el hotel. Y siempre se quedaban en el hotel que nosotros estábamos. Y nosotros íbamos casi la mayoría de latinos en el cuarto de él. Él nos hablaba bastante de bateo. Nosotros los bateadores. Y aprendimos con él. Porque la mente que él tiene para batear. Eso es increíble. Y tú aprendes bastante con él. Nada más escuchándolo. Sin tener que estar en el terreno. Aprende mucho. ¿De Miguel Tejada qué aprendiste? De Miguel Tejada aprendí mucho el bateo también. Y el coraje que tiene para jugar pelota. Y jugar al lado de él. Eso se transmite con él. Porque fue un pelotero joseador. Completamente. Joseador. Jugaba desde el primer y en el noveno con la misma energía. Alguna vez yo le decía. Pero es como. ¿Y qué energía que tú tienes? Porque hay una parte del juego que tú te apagas. Y no. Y era enterito y joven entero. De Luis Polonia. ¿Qué aprendiste? Luis. Es uno de los peloteros. Que fue el que me aconsejo. En esos debates. Porque. Mirar a Luis la carrera que ha tenido. Tuvo. Eso fue. Algo increíble. Yo siempre lo odia. Porque yo le decía. El único pelotero que tira el pie para el dogado. Y le daba la habilidad para irle a la bolera. Porque tú no tira el pie para el pinche. Para el dogado. Y ahí se echaba a reír. Con él. Bien. Fue. Hasta el sol de hoy todavía tengamos. Nos comunicamos bastante. Rafael Fulcal. Bien. También. Rafael Fulcal. Es un motivador. También. Es. Joseador. También. Juega la pelota fuerte. No le gusta perder. No le gustaba perder. Al igual que Tejada. Polonia. Se quillaba también. Nosotros perdieron un juego. Entonces. Son gente que tú aprendes. A tener el carácter del juego. Con ellos. Es cierto que. Para ustedes. Perder un juego de cualquier otro equipo. Molestaba un poco. Era pasable. Pero cuando. Perdían un juego de los tígeres del Licea. Había problemas. Más. Bueno. A varios peloteros. Le pasaba eso. Pero a mí no. Yo no. Yo con el que pidiera. Estaba incómodo. Yo con el que pidiera. No importa. Algo. Yo le decía a los muchachos. Oye. Pero. Nosotros tengamos que ganar. A los equipos más débiles. Porque. Si no lo enfrentamos. Al fuerte. Vamos a pelear. O ahí va a ganar. De los dos. Pero al débil. Vamos a sacarlo temprano. De combate. Eso es lo mismo. Cuando yo jugaba pelota. Al pinche bueno. Yo siempre estaba buscándole un gil. Pero cuando yo me enfrentaba. A uno que era regular. Yo siempre estaba buscando. Tres y cuatro. Porque con eso. Que me tengo que aprovechar. Y cuando me llegue. Y bueno. En una mala duda. Es verdad. Es verdad. No los vemos enfrentarse. A Mariano Rivera. O Bernard. Ese tipo de pinches. Enfrentarse a cualquiera. Por ahí. Pero nunca tú. Tenías confianza. De que. Que en este pinche. Yo lo voy a. No. Porque esa. La confianza. Era traicionar. En la pelota. O es traicionar. Cuando tú dices. No. Que te lo mato yo. Que tira el paso. Esos son los que te meten. Cuatro a cero. Más rápido. Saludos. Pedro Figueroa. Que tú te pones para él. A ese le da. Su línea. Para el que tú vas con confianza. Son cuatro a cero seguro. Y los cuatro a cero. Más rápido. Paso. Son eso. El pinche. El más difícil. Que tú te enfrentaste. En la República Dominicana. Yo esperando. El guapo de Bonao. Nunca le dijo. Bueno. Aquí en Dominicano. Nunca lo he hecho. En Estados Unidos. Y por aquí no. Imagínate. Yo le besaba la mano. Y me decía. Papá. Claro. Le besaba la mano a él. Y nunca. Te das cuenta. Que se debía eso. No. Porque. ¿Sabes qué pasa con él? Que él. Él me avisaba. A los picheos. Es reta que va. Y yo me ponía ansioso. Correcto. Le daba. Hasta que después. Comienzaba a besarle la mano. Para que cogiera confianza. Y en Estados Unidos. Entonces le di lo de ahí. Claro. Pero tenía que sacar una valla yo. Eso es así. ¿Cómo ve Héctor Luna? Esos nuevos peloteros dominicanos. Que están ya siendo estrella aquí en las grandes ligas. ¿Cómo tuvo el futuro de la República Dominicana en el béisbol? Bien. Bien. Yo creo que esos muchachos están poniendo dominicanos en alto. Si te pongo a decir cuál es mejor. No se puede decir. Porque es que todos tienen algo. Son demasiado buenos. Todito. Y yo creo que. Que la agresividad que ellos están jugando. Y como le está yendo. Esperemos que Dios. La salud primero. Para ellos todos. Que sigan. Poniéndole nuestra bandera en alto. Y lo grande es que. Todos juegan diferentes posiciones también. Eso es lo importante. Que por eso no se pueden comparar. Si tuviera que escoger. Dos de esos muchachos jóvenes. ¿Cuáles escogerías y por qué? ¿Y por qué no me lo da todito? ¿Es mejor? No, pero. Nada más son dos. ¿Tú vas a dar una opinión? Uh. Pero para ser un equipo. Bueno. Que tú tengas un equipo. Y te dijeran. Bueno. Vas a escoger dos de esos muchachos. Ah. Hasta a ti uno. Porque ahí se retó. Es la primordia de posición de. De béisbol. El otro día es tan difícil. Es los Jiménez. Y mira. Con el respeto del hijo de Vladimir. Y dejaste a Soto. Y Soto también. Y aunque sea un poquito mayorcito. Machado. No, porque si mete a Machado. Imagínate. Por eso te dije que me lo diera todo. Y está dejando uno que a pesar de la edad que tiene. No lo aparenta. Está débil. Está débil. Está débil. Está Soto. El Lord. El hijo de Vladimir. Tati. Imagínate. ¿Para dónde tú vas a coger? Veo que lo pongan todo en equipo. Sí. Soto lo dije. Lo pongan todo en equipo. Y está el bebé del grupo Nelson Cruz. No, Nelson Cruz. Mientras más viejo más batea. Parece que de la tierra mía. Mientras más viejo para allá. Batea más. Pero lo que pasa con Nelson Cruz. Es que el hombre trabaja. Ah, no. Eso sí. Claro. Trabaja mucho. ¿Crees tú que Albert Pujol va a salir unánime. En la votación del Salón de la Fama. Cuando le llegue su tiempo. Creo que sí. Tiene que pasar la primera. Esos números que ha puesto. Son difíciles. Yo creo que sí. Para mí humilde opinión. Yo digo como que el béisbol no debería tener una edad de retiro. Si tú te sientes bien. Debería jugar hasta que tú. Hasta que tu cuerpo lo aguante. Ese es el problema. Que él no aguanta. Después que tú pasaste los 35. Él no aguanta. Ahí vienen las lesiones. Que no te quiere parar de la cama para ir a jugar. Y eso es difícil. Por eso que hay muchos que caen en la producción. Porque es que. Cuando tú pasas el 35 años. J.C. Se te pone pesado. Te engorda más. Pero vuelvo y te digo. Nelson Cruz está ahí. Está dando palos. Nelson Cruz sí. Pero imagínate. ¿Cuántos de Nelson Cruz hay que sean así? Nada más y está solo. No hay más nadie. Porque hay que decir que es uno. Yo te hice esa pregunta. Porque los otros días vi a Roger Clemens. Creo que estaba lanzando. En una universidad. O en una liga independiente. Y Clemens tiene 56 años. No creen en el descanso. Porque para qué va a seguir más pelota. Con tu edad. Regreso que una bola le dé un golpe. Julio Franco. Le da un golpe a la bola fácil. Porque aquella la vista no es igual. Ya una línea de un carajito de eso. Y no se va a poder defender. Y estos carajitos que le dan durísimo a la bola. Ustedes que están subiendo. Entonces mejor. Dejale eso. Yo me retiré. Yo no cojo un guante. Ni su bol. Ni su bol. No. Nada. Incluso yo le tengo hasta miedo a la bola. Pero claro. A TJ Peña. Cuando lo pusimos. Cuando se fue a Pichas. Le pasó un año. Y un día la Romana. Nos faltó un pelotero. Para jugar ahí. Porque ya habían usado todo un atraído. Y ahí Pichos. Y lo metíamos para eso en el toro. Y pedimos el juego por ahí. Porque la bola se le fue por abajo a los pies. Y la bola paraba de aquí. La bola pasó por ahí. TJ ¿qué pasó? Que yo le tengo miedo a la bola ahí. Ay Dios mío. Ya esa bola no es para mí. Me dijo. La bola a uno le tiene miedo después. Increíble. Pero mira. Según se rumora. Manny Ramírez filmó para ir a jugar por allá. A Australia me parece. Algo así. Yo lo admiro a Manny Ramírez. Que te sigue jugando pelota. Yo lo admiro a él. Porque. Wow. Eso es. Eso es mirar a una gente. Si realmente se juega a béisbol en la República Dominicana. Desde tu punto de vista. ¿Tú crees que va a haber un poquito de controversia? Porque va a haber muchos peloteros que van a querer jugar allá. Tal vez no. ¿Sabes? Tal vez no harga. Pero. Si van a jugar todito. La liga se va a poder. Mejor. Va a haber por televisión. Porque va a haber mucho. Mucho grande liga jugando. Porque ellos no van a coger los turnos suficientes. Y van a tener que jugar. Pero fuera bueno. Que ellos jugaran todo. Este año. Aunque va a ser difícil para los fanáticos. Que no. Seguro no van a poder ir a verlo. De seco. Aparentemente. Miguel Tejada está construyendo un estadio. Porque se van a hacer otra liga. Creo que de verano. Para darle chance a esos peloteros. Que han sido despedidos. Por esto de la pandemia. Aquí en Estados Unidos. Yo. Hace. Esa liga la están. Hace como. Como un año y pico. Están por hacerla. Para los peloteros. Que queden agentes libres. Que no. 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 No tengan pelota. O jueguen esa liga. Yo que chilote. Ten eso también. Saludos. Te envía tu padrino. Roberto Hernández. Ese. Le voy a decir nada. Dime. Alve. Dime. ¿Está comiendo? Vamos para comiendo. considera Héctor Luna como como que sería buena idea el que Polonia se fue a otro país a manillar y no le dieron la oportunidad a la República Dominicana porque tengo entendido que vaya a manillar a Puerto Rico si yo vi eso que salió en el entorno que va a manillar pero es puerta que se le están abriendo donde se hace trabajo se te abren la puerta, tiene que ir esperemos que haga buen trabajo por ahí y así pueda volver y regresar aquí y manillar un equipo ya definitivo aquí en Dominicana y él va a tener una buena experiencia ahora como un manager fuera y espero con Dios que le vaya bien eso es lo que te acabo de decir porque entonces allá se le da la oportunidad a managers de fuera, de otros países y gente como Luis Polonia que saben tanto de béisbol debieran darle darle la oportunidad digo yo sí, yo creo que sí pero aquí hay mucha gente que puede ser manager bastantes jugadores que son retirados que pueden ser manager aquí pero tú sabes que eso son cosas que uno no puede controlar nada más la controlan los gerentes y los dueños y hay que respetarle su decisión ¿Cuál es pelotero retirado tú crees que tiene la capacidad de manillar por allá? A ver está Omar Ramírez está Guillermo García fue de manillar de de los toros se me fue el nombre Rijo puede manillar puede manillar se me fue el nombre también que el Codo de las Águiles tercera se me fue también ese mismo por eso puede manillar también y hay mucho mucho por ahí que puede manillar Tabra Núñez el infín puede manillar aquí Heria Almonte puede manillar y así al igual que Julián Tavares yo considero que yo muy buena que me lo pusiste a Alberto Castillo también sí, correcto Alberto sale uno de los mejores managers sí Alberto Castillo inteligente y sabe bastante yo creo que yo creo que Alberto y Memo García son otros también que merecen tener una estatua ahí en el monumento también sí yo creo que ellos están no yo creo que yo creo que no están no ellos no están imagínate que son demasiados peloteros que han seguido por las águilas si te pone a poner estatua pues Santiago lo va a llenar sí pero yo digo los peloteros diría yo en un sentido más reconocido y que más se han entregado porque Julián me llevó una vez y ahí hay gente que yo no sé quiénes son no lo conozco Tejada sí también por Manille claro Miguel Tejada no estaba pasando Tony Batista te dicen también Tony Batista te escribieron por ahí ahí en las águilas han pasado tanta gente que son que fueron buenos peloteros que tú te pones a buscar y yo creo que que se llena un libro y el otro y sigue por ahí porque es demasiado pelotero han pasado por ahí bueno lo mismo que por el IC bastante ¿sabes? y es difícil entonces esa pared que hay ahí en el estadio no da para retirar esos números bueno pero el que se lo merezca tú sabes un José Lima no sé si lo tiene yo creo que él lo retira debería y si se juega béisbol este año allá sería bien interesante claro así mismo lo único malo que hubieron varios peloteros que dijeron que no no iban a jugar más allá pero ahora la situación aquí en Estados Unidos lo obliga cuando uno está caliente dice de todo pero después que uno se enfríe empieza la cosa juega perdón yo hubo un año que Clivello no me dejó jugar que yo estaba enfermo en la casa loco bueno me metí y me sacaron ese mismo año sí porque el equipo de aquí le prohíbe a usted de jugar allá sí un año me prohíbe y yo me metí porque no aguanté en la casa y corro de jugar y como quiera llaman a Chilote que me sacaran y me mandan para la casa ¿cómo te sentiste en ese momento cuando te mandaron yo quería yo quería jugar y ayudar a mi equipo entonces a ellos decirme así lo que me quisieron que me mandaran para acá para Boca Chica para la academia me pagaban ellos mismos bueno que ellos te paran pero ellos te pagan tú sabes que hablando de eso yo no entiendo cómo era que Julián Tavares jugaba allá siempre no entiendo nunca lo pararon a Julián no porque ya cuando tú sabes estás así en la posición que estaba que ya tenía varios años grandes ligas ya era establecido no te paran eso cuando tú estabas subiendo a los primeros ahí que juego un ching grandes ligas y ya te quieren cuidar y como que uno es un niño de la casa entonces eso te pasa si Estor Luna tuviera una hora del Licea y cerca yo le preguntara que se la ponga se la pusiera Estor Luna yo creo que yo no tengo el guaraní de aquí porque yo te pregunto porque a Julián cuando llegue a Santiago yo creo que no que va los fanáticos tienen que entender esto es una chel esto es para pasarle rato es la capital en Santo Domingo capital como sea si cuéntanos ¿cómo ve el béisbol de la grande liga ya pasando aquí a Estados Unidos yo lo veo bien con todo y sabes lo que iba a pasar que yo comenté a un amigo que iba a pasar el pelotero sin fanático no es nadie hay unos cuantos que están teniendo años buenos pero hay muchos que no porque el fanático es el primer pelotero en el estadio así que te motiva el béisbol sin fanático no no es bueno tú no tienes ánimo de jugar y es difícil imagínate por lo menos le pusieron esa cara ahí que lo hacía sí fue buena idea no es lo mismo es difícil jugar así y se nota se nota como la tristeza en el play claro no es emoción no es emoción hay mucha gente que son buenos bateadores que no están teniendo buenos años pero es eso eso es lo mismo cuando tú juegas a un equipo que no es muy bueno si tú eres buen bateador y tú fuiste un equipo que es más o menos olvídate que ese año es malo para ti ahora si tú eres mal bateador y va a un equipo que los peloteros batean eso se te pega tú vas a ser bueno ahí ¿me entiendes? eso es lo mismo así mismo el béisbol y la gente está equivocada porque la gente dice ay que un año fulano ah pues este año fulano mató pero que estaba un equipo que la gente batea eso se le pega porque la adrenalina de juego te motiva y eso se pega y quizás uno de los buenos bateadores también del equipo te ayuda también con la técnica porque tú aprendes mucho de ellos entonces hay peloteros que son vivos que saben mirar los piches bien y te dicen fulano tira esto y tú entras y conteo ya tú tienes esa mente ahí ya de que tú llegues a ese conteo ya estás esperando el picheo ¿me entiendes? hay muchos peloteros que son buenos ahí yo era bueno en eso y aprendí de buenos batidores de eso fue entiendo eso 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 lo aprendiste de Manny Ramírez seguro de Manny Pujol Gingelmo la gente son duros en eso ¿qué se siente jugar al lado de Albert Pujol? bien sabes él me ayudó mucho bastante y él era buen aprendí bastante de él yo creo que lo lo bueno que yo cogí como bateador lo cogí de Eiji Gingelmo usted dice el lujo de jugar al lado de y compartir con buenos buenos peloteros buenos bateadores yo jugué con buenos peloteros sí estaba Gingelmo ahí Corroble Larry Walker Garrentería estaba Bruxelani que esos eran tigres que son buenos bateadores Pujol ¿entiendes? tocó la casualidad que me tocan ellos exacto si tuviera la oportunidad de cambiar algo en tu carrera de béisbolista ¿qué sería y por qué? yo creo que con toda la dificultad que yo tuve en mi carrera yo la para mí fue bonito ¿entiendes? no lo que Dios me puso fue eso y eso yo tengo que agradecérselo a él que me pusieron mucha gente que dicen que yo podía tener mejor si había caído en equipo malo pero Dios me puso en ese equipo bueno y fue lo mejor de estar en ese equipo que yo jugué que sean buenos porque ahí es que tú aprendes en el malo en el malo desde que tú comienzas sabes que va a perder ya tu igual lo está comprado para venir antes de comenzar la liga está comprado igual y en ese tiempo más y en esos tiempos más claro entonces yo creo que yo no yo le doy gracias a Dios por por la carrera que tuve entiendo y no me puedo quejar de eso ¿y arrepiente de algo que no hiciste en el béisbol? me arrepiento a los primeros cuando me iba de las aiglas que nunca había visto porque yo no jugaba por ahí mismo si yo sabía que tú no podías jugar por encima de mí por ahí mismo me iba pero es lo que te digo de estar al lado de gente que sabe después me agarraron me regañaron gente que era más viejo porque yo jugando y aprendí de la lección ¿entiendes? y yo creo que eso nada más ¿cómo fuiste tú como estudiante en la escuela en general? yo era malo pero nada más cuando estudiaba de tarde para bajar en un gen ya me gustaba estar de tarde a la escuela por la mañana yo me quemé dos veces pero era de tarde después que me pasaron por la mañana nunca gracias a Dios llegué hasta y se dio a Chile ahí me firmaron ¿qué aprendiste de tu hermano Omar Luna? Omar Omar era buen estudiante ese sí era duro y bien la habilidad que tenía para jugar yo lo estudiaba yo lo estudiaba mucho ahí jugando y y y el rein que tenía para los lados yo lo miraba como salía el paso y eso aprendí de salir tener más alcance para los lados y y y la bola de para el fondo como para la más suave porque el hombre era duro ahí en la mano eso eso me recuerda a la anécdota que me contaste cuando te fuiste a jugar por allá en Japón cuando te dijeron que tenía que parar X cantidad de errores 200 eran dos cubos llenito bola blanca que que a mí a mí se me nota que no me gustaba amable ir el bol bueno esa esa palabra no sé cómo lo dices bueno lo que tú lograste no lo logra todo el mundo si no me había gustado no duro 19 años exacto hay gente que que duran toda su vida y no logran cosas que tú lograste en el a tú a una parte tiene que gustarte porque si no tú dejas eso y más tú todas las que pasaste eso es lo que ellos no saben y yo estaba ahí todo el tiempo agotando mi cogotazo pero estaba ahí no es fácil llegaste a Cleveland y no te fue fácil en Cleveland en Cleveland en los últimos años en Estados Unidos en Philadelphia fue duro también pero había que aguantarlo ¿me entiendes? porque yo siempre he pensado en mi familia que extraño ver la ciudad de Cleveland todo saque ahí eso Cleveland es una ciudad lo único que no me gustaba era el frío ahí se pone muy frío eso es un problema por ahí pero el puesto hubo una persona que fue yo diría bendecida cuando llegaron los cambios que Toluna tuvo que ir de Cleveland esa persona llegó y y su vida cambió de la noche a la mañana Ronnie Belial ¿recuerdas eso? ah sí Ronnie o sea tremendo pelotero Ronnie Belial tremendo pelotero ese era uno de los que yo admiraba a verlo jugar cómo jugaba la pelota y tú cualquiera que lo vea así normal dicen no pero este es un meme no cuando siempre pasaba la raya era difícil muy inteligente jugando inteligente y pico era eso ¿cómo es Tony Peña como manager ser humano y pelotero? como manige bien y como ser humano dice aparte pelotero fue una gran estrella ese es es Tony como mi papá a Tony lo tengo yo así Tony es tremenda persona bueno hasta eso nosotros comunicamos cuando estaba para allá abajo para la finca de él siempre me llama para que pueda para allá y va a los animales y cosas estamos siempre en contacto cuando él baja para Montecrítico compartemos y así ¿te recuerda cuántas veces enfrentaste a tu hermano Roberto Hernández? no una sola vez nada más y le di por los pies estaba gritando yo no entiendo él dice que que te ponchaba cada rato yo no sé cuál lío tienen ustedes qué es lo que voy a ponchar no ponchar nada qué es lo que voy a ponchar que esté ahí le viré a Peralt estos días con una línea que le di y pobre Peralt y lo viré que hicieron todo sí recuerdo Johnny ¿qué recuerda Luna tus años en mira se está riendo se dijo sucio ¿qué recuerda de tus años por allá por San Luis? ¿cómo fue eso para ti? ¿qué recuerda? ¿qué extraña? muy bonito muy bonito gracias a Dios saltó la ciudad me encantaba la ciudad de San Luis bueno ahora voy a vivir para la para la ceremonia que hicieron y le doy gracias a la fanaticada de ahí de San Luis que todavía sigue con el mismo cariño llegué y cuando me llamaron para la línea eso fue muy bonito ver a la persona pararse y hacer todo lo que hicieron por mí sí recuerdo Julián me envió videos de ustedes de ese día sí Julián estuvo bien chévere eso por allá ¿sabes que cuando cuando yo lo cambio a mí no me estaban cambiando yo no yo no estaba en cambio pero todos los equipos que cuando pedían un pelotero era mí y ahí me chupan y me metieron vamos a darlo tú tenías esa suerte wow sí pero yo no estaba en cambio incluso a mí me cambiaron en Chicago y ya yo ya sabía que me iban a cambiar porque el juego se fue a traer y y metí en un pinche de jugar segunda mejor y a mí no me metieron y dije ya me cambiaron ya estoy cambiando entonces yo me quedé todo el mundo subió cuando terminé el juego y yo me quedé en el dogado y cuando subí para arriba todo el mundo con la cabeza bajado y ya me cambiaron entonces me senté me quité las zapatillas y cuando me puse la chancleta ahí mismo me llamó me llamó el tren y me dice Tony La Russa que voy a llegar pero de lejos no fue ni andermi y llegó y Tony La Russa tenía estaba sentado de espalda y me dijo ve y papá y decía que te cambiaron ni me miró la cara y en el avión nadie me habló te regreso para San Luis después que llegué a Clive a los par de días bueno yo llegué a Boston fue el primero y después que llegué a Clive a los par de días comenzaron a llamarme wow te preguntan por ahí cuál fue el equipo que te firmó contéstale Clive en India fue el primer equipo que me firmó aquí llegó a Clive a coger frío ay muchachos fue frío siempre sabes que una vez me mandan creo que fue en el 2001 me mandan a un minicamp allá para Clive ay mi Dios generos que son tan que chipea si si y yo yo la madre a Peralta le decía yo bueno Peralta no puedo ir para Dominicano otra vez con este frío aquí si ahí mira la gente no sabe aquí hace frío todavía hasta en mayo tú que estuviste ahí abajo hasta en mayo hace frío y todo ese lado por ahí de Ohio eso eso nada más todo ese acro que yo jugué en el valle sí uff sí es demasiado frío esta es una pregunta media extraña pero si Estor Luna viera a Dios en este instante ¿qué le diría? que gracias por la familia que me ha dado y y las bendiciones que me ha dado y creo que no me salieron la palabra para decirse tan agradecido que estoy con él nosotros también aquí Pedro Rosario su familia en Cleveland Béisbol Caliente RD te agradecemos todo tu apoyo Pedro un tocayo tuyo Pedro saludo saludo ese hombre de los míos ese ese Pedro te está tirando duro ese romo de hombre lo vi ahí que está trabajando ha bajado 19 libras eso es el hombre da igual que mi compadre Roberto que ha perdido como 20 sí Roberto será que han muertado esos platos de arroz que se ven no no ya él no está comiendo como antes después un plato de lechuga y después el arroz al otro lado la madre tira la foto del plato de lechuga pregúntame por aquí ya estamos terminando cuando te subieron de que te vistieron que en ese tiempo vestían los peloteros nunca me vistieron que broma te hicieron pregunta él cantando me pusieron a cantar en el avión pero nunca me vistieron y tú sabes que canción canté yo la bamba ay mi madre pero a mi nunca me vistieron a la autoridad a la rosa no le gustaba que vinieran a uno ay señor dios mío tú sabes que cuando yo yo regresé a Cleveland fue mis 36 años yo en grande liga ya yo tenía 3 años y había un veterano no me acuerdo el nombre pitch y estaban en Oakland jugando y ese día tocaba vestir a todos los peloteros a los novatos pues agarró el traje mío lo escondió para vestirme y me compró el traje para vestirme a mí y Sisi Sabatia fue y le dijo mira si tú no quieras ver que los aventeros con Héctor Luna pongo ese traje porque sabes que Sisi subimos casi juntos y Vitor Martín y todo esto y le dije pongo ese traje ahí para que no tenga problemas ese se te informa Sisi Sabatia me decía Juan Lara que el hombre que más trabajaba en esa bicicleta era Sisi y nada más era así digo con lo que él trabajaba no sé cómo estaba así porque lo que pasa es que cuando él perdía peso perdía millas y tenía que volver a coger peso era eso porque ese era el problema porque una vez que él le daba allá él pedía mucho peso también y no estaba tirando duro entonces volvió a coger libras pero ahí cuando pedía peso no tiraba duro y por eso era que él volvió otra vez a coger peso saludo Elsa Rodríguez en Bézforo Saludos gracias por el apoyo Héctor mensaje final por favor a todos tus seguidores fanáticos aprovechemos este momentito para que le diga que sigan nuestro proyecto de Béisbol Caliente Pedro Rosario sí que sigan que sigan a esta página de Béisbol Caliente y que te sigan a ti por aquí que le den su apoyo cada uno y que se cuiden de esta pandemia que es lo principal cuidarnos porque está difícil la pandemia cada día va a ser más difícil y tengamos que cuidarnos nosotros para poder cuidar a la familia porque la familia depende de lo que salgamos ¿cómo tú ve el país en general con esto de esta pandemia ahora mismo en este instante? está difícil porque nosotros dominicanos no tengamos miedo entonces siempre estamos para mí creo que que el dominicano cree que que Romo se va a acabar y la fiesta ahora te digo pues yo era así yo también salía mucho pero yo salía así no había nada pero si hay algo que yo sé que me va a perjudicar yo voy para la calle a buscar que pero el dominicano cree que que los ríos la playa se van a porque se va a estar ahí todavía ella no se va a ir de ahí ni se la van a mover por otro lado exacto entonces la gente aquí sale mucho y cada día más sale más infectado con eso el corona bueno esto el saludo que Dios te bendiga a ti a toda tu familia gracias nuevamente por tu apoyo si tiene algo más que decir no tenemos palabras para agradecer todo tu apoyo no gracias 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 a ti también y me siento contento por cada día más la página va a un mejor y y bendiciones para tu familia bueno igualmente a ti mi hermano que Dios te bendiga gracias de todo corazón señores esto es Béisbol Caliente RD un servidor Pedro Rosario esto es un invitado estrella de la noche recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Béisbol Caliente RD esta entrevista va para nuestro canal de YouTube Béisbol Caliente RD suscríbanse en Instagram Béisbol Caliente RD gracias por su apoyo gracias que Dios me lo bendiga a todos y que Dios lo bendiga a todos y dame y me yo que tengo una casita como dicen los japoneses ok va va que Dios te bendiga gracias